Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia, sabiendo que hoy es viernes y son las horas que, por tanto, agradeceros vuestra presencia. Hemos tenido una reunión, la verdad, bastante cordial. Yo introduciré solo el matiz de nuestra agenda valenciana. Bueno, nosotros entendemos que dentro del pacto global en el que coincidimos, además fuimos juntos a la campaña, hicimos un programa común. Y, por tanto, hay una parte de ese programa que sería el de la agenda valenciana, donde nosotros hemos planteado temas de financiación, temas de deuda y temas de infraestructuras y de inversiones. En ese sentido, decir que hay total coincidencia y que, por tanto, en la reunión que tendremos el lunes, pues se pondrán también todas estas lunes o al martes o al miércoles. No sé qué día será, no sé qué día será, pero espero que sea pronto. Espero que sea pronto. Espero que sea pronto, entre otras cosas, porque no tenemos tampoco demasiado tiempo hasta el día 2 y, por tanto, yo entiendo que habríamos de acelerar cualquier reunión. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, bueno, pues agradecer a Pablo Iglesias la convocatoria, agradecer, además, pues que siempre nos recibe también aquí en Madrid y sobre todo a los que venimos menos, porque Baldo está más acostumbrado. Y, desde luego, efectivamente, como decía Joan, la coincidencia total en los planteamientos políticos, coincidencia que, obviamente, ya se materializó al haber ido unidos a las elecciones generales y haber sacado un magnífico resultado en el país valenciano. Y, además, hemos venido a hablar de cómo trasladar al Estado un pacto que yo he denominado a la valenciana y que tiene que ver con cómo formamos un gobierno en España que dé respuesta, primero, al cambio político que los ciudadanos y ciudadanas han demandado en las urnas, más de 10 millones de personas. ¿Cómo formamos un gobierno que responda al contenido de las políticas del que hay que hacer para que podamos rescatar a la gente, para que podamos cambiar los recortes por libertades, para que podamos cambiar lo que se ha hecho con los servicios públicos, esos infames recortes en los servicios públicos, cambiarlos por políticas que garanticen los derechos de las personas? ¿Cómo abordar un cambio de modelo productivo que haga que la economía esté al servicio de la gente? ¿Cómo abordar la lucha contra la corrupción para que las instituciones donde se ha instalado la corrupción por parte del Partido Popular esto no pueda volver a pasar nunca más? ¿Cómo se practica el buen gobierno? ¿Cómo se forma un gobierno que dé respuesta a todo esto? Y, para nosotros, esto solo tiene una respuesta, y es que ese gobierno tiene que reflejar esos más de 10 millones de votos, en el qué, en el cómo y en el quién. Y de eso es de lo que queremos que se hable, y que se hable pronto. Por eso también nosotros hemos estado de acuerdo con la propuesta de Alberto Garzón de sentar a la mesa a las fuerzas políticas que representan ese cambio y que representan esos más de 10 millones de votos. Y que, insisto, tienen que ser reuniones para formar gobierno. ¿Con el qué y con el quién? Bueno, porque solo de esta manera vamos a dar una respuesta a las esperanzas, a los anhelos que miles, que millones de personas han expresado en las urnas. Necesitamos, además, y esto lo digo también no solo como representante de Compromís, sino como vicepresidenta de un gobierno autonómico, necesitamos un gobierno de España que nos cubra las espaldas a los gobiernos autonómicos y municipales que nos estamos dejando la piel para rescatar personas y para cambiar las políticas. Que nos estamos dejando la piel para luchar contra los corruptos. Que nos estamos dejando la piel para luchar contra la pobreza energética. O para que la gente tenga vivienda. O para que la lista de espera en dependencia que hemos heredado de gobiernos saqueadores y corruptos la podamos ir acabando. Y podamos dar respuesta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno de España que en vez de poner palos en las ruedas a esas políticas que se están haciendo, por ejemplo, la comunidad valenciana, o en el Ayuntamiento de Valencia, o en el Ayuntamiento de Alicante, o de Castellón, o de Madrid, o de Barcelona. Ahora, ¿verdad? Tengamos un gobierno de España que esté en la misma sintonía y que nos cubra las espaldas. O que a un gobierno como el nuestro, que tiene un proyecto para atraer a personas refugiadas que en este momento están hacinadas en las islas de Lesbos y en las islas del Egeo Sur y Norte, pues que simplemente nos deje hacerlo. O sea, tenemos el gobierno valenciano los recursos, tenemos un barco fletado altruistamente por una empresa como Balearia. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? Para poder traer a 1.100 personas desde octubre, está esto preparado, tenemos 1.400 plazas entre albergues, entre pisos que han cedido las ONGs, pisos que han cedido bancos, pisos que han cedido particulares y lo único que nos separa de poder traer esas 1.100 personas es que el gobierno de España se niega a autorizarlo a coste cero, porque la comunidad corre con los gastos. Lo pongo como ejemplo de por qué necesitamos un gobierno de España como el que estamos planteando. Por tanto, frente a todo esto, yo creo que estamos en un momento histórico donde todas las partes tienen que asumir su responsabilidad, especialmente, obviamente, la persona que está en este momento encargada de formar gobierno. Yo también quiero animar a Pedro Sánchez a que estas conversaciones acaben en un pacto, en un gran pacto para formar un gobierno plural que represente estas políticas y que represente a esos más de 10 millones de votos, que son 10 millones de esperanzas y que son 10 millones de personas que han dicho basta a las políticas de Rajoy, a las políticas del austericidio, a las políticas que han dejado a miles de personas por el camino. Por tanto, bienvenido el diálogo, bienvenido a la reunión que se ha planteado con estas cuatro bandas, bienvenido a un gobierno plural de cambio. Acostumbrémonos a que los votos no solo tienen un reflejo en el Parlamento, sino que en este momento ya lo tienen también en los gobiernos, como lo tienen en Baleares, como lo tienen en Valencia, como lo tienen en ayuntamientos que todos conocemos. Nosotros desde el primer día que sí que nos hemos sentado a negociar dijimos tres cosas. Primera, que nosotros queríamos que el gobierno fuera plural, es decir, que no fuera un gobierno monocolor. Segundo, dijimos que en ningún caso estaríamos en un gobierno con ciudadanos y que quede bien claro que Compromís no estará en un gobierno donde estén ciudadanos. Y por tanto, bueno, eran esas dos cosas, no eran tres. Eran dos que quedaban muy claros. Que no estaríamos en un gobierno donde estuvieran ciudadanos y que queríamos que el gobierno tenía que ser plural. Por último, apuntar otra cosa. Cuando se habla de legitimidades, piensen ustedes que, si no recuerdo mal, el gobierno del señor Rajoy estaba apoyado en el pasado por 11 millones de votos y tenía mayoría absoluta. No es que se descarte o no. Es que lo que hay que entender en este país es que para que Pedro Sánchez sea presidente, el gobierno tiene que ser plural. Parafraseando a uno de nuestros grandes pensadores valencianos, el gobierno de Pedro Sánchez será plural o no será. O al menos no será de cambio. Pero yo me atrevo a decir que el gobierno de Pedro Sánchez o es plural o no será. Y esto hay que empezar a asumirlo. Porque efectivamente nosotros siempre hemos planteado que esto tenía dos partes, el qué y el quién. Y para la investidura valen las dos cosas, el qué y el quién. No está desgajado. Es forma parte de un todo. Y el todo es que nos tenemos que poner de acuerdo en el contenido de las políticas y nos tenemos que poner de acuerdo en cómo es ese gobierno, qué estructura tiene y quién lo compone. Y estas son las condiciones para que Pedro Sánchez sea presidente. Por tanto, son las condiciones de una investidura. Pero lo son porque no hay otro camino. No porque nosotros descartemos o dejemos de descartar. No hay otro camino y es el camino que han marcado los más de 10 millones de votantes que han elegido que querían cambio. Esto, no sé, yo soy de letras. Yo estudié letras, pero los números no dan para un pacto de legislatura PSOE-Ciudadanos. Eso es un imposible. Otra cosa es un pacto PSOE-Ciudadanos-PP. Ahí los números ya darían. Pero entonces estamos hablando de otra cosa. ¿No? Pero a mí los números no me dan. Por tanto, no sé, es que es inmerosímil que se plantea un pacto de legislatura entre dos fuerzas políticas que no tienen suficientes apoyos para firmar un pacto de legislatura. Pero sería interesante que fueran todos porque, en definitiva, es lo que estaría esperando también la gente. En el caso de Compromís, nosotros, cuando hemos ido a negociar con el Partido Socialista, siempre se nos han planteado tres escenarios, investidura, pacto de gobierno y entrar a formar gobierno. Y nosotros, en principio, no hemos descartado ninguna de las tres posibilidades, pero será una decisión que tengamos que adoptar en el futuro. No lo descartamos, pero no está decidido aún. Respecto a la primera cuestión, de la deuda que se ha producido por la infrafinanciación injusta y que un comité de expertos cifró aproximadamente en 16.000 millones de euros. Esto no es una reivindicación de compromiso. Otra cosa es que nosotros estamos introduciendo este tema en las negociaciones de gobierno. Esto es una reivindicación de toda la sociedad valenciana, de las Cortes, del Parlamento Valenciano, por unanimidad, de todos los grupos políticos con representación parlamentaria y todos los grupos políticos que tenían representación, digamos, en el Congreso de los Diputados, la legislatura pasada. De la patronal, de los sindicatos, de todas las universidades, de la sociedad civil. Esto es algo que ha implicado a todo un pueblo. Por lo tanto, no es una reivindicación que nosotros planteamos de una manera partidista. Es verdad que la estamos introduciendo en el debate, pero es algo que tiene claro, obviamente, todo el mundo en Valencia. El primero, el gobierno valenciano, presidido por Chimo Puig, que está defendiendo que queremos una financiación constitucional. ¿Qué cosa? Queremos una financiación constitucional, que es que recibamos los recursos suficientes para atender los derechos esenciales, fundamentales de nuestros ciudadanos. Y que tenemos una deuda que se ha producido, no estoy hablando de la deuda, que generó el mal gobierno, el saqueo y la corrupción del antiguo gobierno del Partido Popular. De esa deuda no estoy hablando. Esa, pues ya veremos cómo nos la vamos trabajando. Pero la deuda que se ha producido porque injustamente a una comunidad autónoma como la nuestra, que teniendo la renta per cápita muy por debajo de la media de España, es comunidad pagadora, cuando debía ser comunidad receptor, somos la única comunidad autónoma pobre que paga y esto es una anomalía democrática, la deuda que se ha producido durante esos años de infrafinanciación, nosotros entendemos que hay que regularizarla, como se ha hecho con otras comunidades autónomas, ni más ni menos, a costa de nadie. Pero desde luego nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos. Y esto es una reivindicación de todos, de todos los partidos, de todos los colores y de todos los pelajes. Bueno, saben que yo no estoy directamente implicada en las negociaciones, tenemos un equipo negociador además encabezado magníficamente por Joan Baldoví, ellos son buenos cocineros. Ahora bien, yo obviamente estoy para apoyar y cuando hace falta estoy y si esto se arregla en la cocina, oiga, yo les hago una paella a los dos. Mejor un arroz caldoso, que se me da mejor, y esto se arregla enseguida. Vamos a ver, yo tengo responsabilidades de gobierno y me estoy centrada en esto. Ciertamente, pues como digo, cuando hay reuniones o hay cuestiones que favorezcan que si yo estoy aquí, pues avancemos un poco, pues estoy. Pero yo estoy centrada en la acción de gobierno. En cualquier caso, seguiremos cocinando. Y si hay que hacer la paella, la veremos. Yo les invito a los dos a que vengan a Valencia con mucha menos presión, con un día soleado, mirando al mar, seguro que llegamos a acuerdo de gobierno rápidamente. Sería una imagen muy romántica. ¿Verdad que sí? Ya te digo. Paseando juntos. ¿Eh? Venga. Con un arrocito de esos ricos.